Horrolóscopos con Liliansky, que todo lo sabe y lo que no, lo inventa. Ahí están, mis queridos y estimados amigos. La vibra cósmica me trae hasta ustedes para decirles una que otra cosa. Nada grave, nada grave, así que... Aries, la luna me dijo que tienes un gran viaje, pero al dentista, yo que tú, paso. Tauro, ten cuidado, porque si tu mamá anda con la escoba, es porque va a limpiar. Y si llega a la caja de los chocolates, les va a barcrán. Géminis, recibirás una llamada, pero una llamada de atención de tu mamá. Eso cada vez que estés horneando paquecitos de lodo en el horno de la cocina. Uy, eso me recuerda a algo. Cáncer, tengo las respuestas de tu examen de matemáticas. Aquí te va un problema. Si tu mamá tiene 200 pesos en su bolsillo y se le caen 40, ¿qué tiene en el bolsillo? Pues un agujero. Leo, has pasado momentos muy difíciles. Los exámenes de matemáticas, los frascos de mermelada vacíos, los bullies en el recreo. El director, digo, los astros me dicen que el helado de chocolate te ayudará a sobrevivir esta semana. Virgo, no te hagas el difícil. Júpiter sabe que no es muy fácil tragar pastillas y tomar jarabe. Guácala, pero solo recuerda que es mejor que un supositorio. Libra, chocolates, galletas, bombones, tortas dobles de jamón. Caray, si sigues así vas a terminar rodando, pero en el gimnasio. Scorpio, tienes un secreto. Ya rompe el silencio. Los astros dicen que no hay nada malo con que te guste el brócoli al mojo de ajo. Eso si cargas unas pastillitas de menta. Sagitario, tus fibras sensibles se despiertan. La próxima vez, toma esta clase de origami con tu mami y enséñala a tus amigos como hacer avioncitos de papel, que si vuelen. Capricornio, que la confusión se apodere de tu mente. Esa no es un excusa suficiente para decirle a la maestra de matemáticas que no hiciste a la tarea. Así que si no te dejan sacar la calculadora, recuerda que tienes deditos, así que ponte a contar. Acuario, si tu hermanito te pide ayuda con la tarea, acepta. Será divertido jugar al rey y al sirviente. Y tu cama se mantendrá atendida sin que tú te toques. Pisis, los astros nos traen buenas noticias. Hay grandes posibilidades de que estés en el cuadro de honor. Porque quien dijo que ser amigo de un nerdo no trae buenos frutos. Ah, me dicen en... digo, las monedas mágicas. Que, que, es todo por hoy. Soy Madame Nidiamski, que todo lo sabe y lo que no, lo inventa. Hasta la próxima. Si quieres saber que te espera cada mes,